Le preguntaría cómo está, supongo que está preocupado. Estamos consternados, preocupados, porque queremos que Oaxaca salga adelante. ¿Qué fue lo que pasó esa noche, Nochisla, gobernador? Porque hay muchas dudas. ¿Qué sí sabe que sí ocurrió? El domingo, este... ¿Qué le dicen? ¿Qué pasó? ¿Qué explicación le han dado? Hubo el operativo, se conformaron dos grupos, se informa por radio de que hay balazos, solicitan el apoyo y el respaldo de un grupo que pudiera tener armas porque cambió el escenario. El comisionado habla de una emboscada. Es parte de lo que hay que investigar, ¿qué sucedió? ¿Usted queda convencido con lo poco que se sabe hasta ahora? Yo no creo que ningún policía llegue con el ánimo de sacar un arma y dispararle a la gente. Pero lo acusan de represor, de traidor, de la guerrilla. Yo no veo la guerrilla, sí veo en los plantones a un grupo minoritario de maestros y la gran mayoría organizaciones sociales, vinculados con Izquierda, con Morena, porque yo los conozco. También en buena medida lo llevan a usted al poder, ¿no? Sin duda. Y que se sienten traicionados por usted. No hay mujer más odiada en este país que usted. No es cierto. Hola, me llamo Malala. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Ya no quieres insultar a la prensa, ¿sí o no? Una parte. ¿Sí te gustaría ser presidente? Por Dios santo, Adela, ¿entonces en qué estamos? No, ya velo. Eres una celebridad de Hollywood. Sí, ¿qué? ¿Qué sientes? ¿Qué? Tú eres bastante neurótico, hermano. ¿Por qué lo dices? ¿Qué? Ay, adoro a ti. Yo soy tu fan. ¿Puedo comprarle un poco de vino? ¿O sea, no mandó a nadie al diablo en algún momento? Muchas ganas. Sí, soy demonio con jones. Me están alburiando. Oh, Dios mío. ¡Dangerous format! ¡Cheers! Perdieron más de siete personas la vida y obviamente que estamos consternados, preocupados porque queremos que Oaxaca salga adelante y ocupados también porque estamos haciendo todo lo posible para distensionar y que Oaxaca vuelva a la normalidad. ¿Qué fue lo que pasó esa noche, gobernador? Porque hay muchas dudas, no tenemos respuesta, muchas preguntas aún sin responder. ¿Qué sí sabe que sí ocurrió, gobernador? Yo creo que hay que contextualizarlo. Tenemos un mes, ocho días, Adela, con un plantón en el Zócalo de la ciudad que estuvo focalizado en un pequeño número de maestros que no ascendía a más de 2.500, 3.000 movilizados en todo el estado. Los demás maestros impartiendo clases. ¿Estamos hablando de cuántos? Más de 80.000. Estamos hablando de que en Oaxaca hay 83.000 maestros, 80.000 en las aulas, 3.000 en actividades diarias. ¿Qué tipo de actividades? El plantón en el Zócalo con los daños que implica que un plantón esté en el Zócalo de la ciudad, que vive del turismo. Hay algunas presencias durante las mañanas en algunas oficinas públicas, bloqueos parciales al aeropuerto, pero en los últimos 11 días se enrareció el ambiente en Oaxaca. Y digo, se enrareció porque a raíz de la detención del dirigente de la sección 22, del secretario de organización, hubo un llamado a las organizaciones sociales a que se solidarizaran con el activismo magisterial. Y a partir de ahí, a partir del día 13, 14, es cuando se intensifican las acciones a través de bloqueos. Llegamos a tener 37 bloqueos en el mismo momento. La presión social por estar no garantizando el derecho a libre manifestación, los riesgos que había en la refinería por la falta de operación ordinaria, el no acceso a las pipas, y el haber trastocado la actividad económica a través del no flujo normal de la vida cotidiana, sobre todo de vehículos que venían de México. Nos llevó a hacer una acción ordinaria, una acción coordinada entre el gobierno federal y estatal para desbloquear Salina Cruz. Salió a su operativo normal, como siempre son los operativos, y muchos que se han hecho. Se logró liberar el acceso a la refinería, y en la noche de ese día, de ese viernes, se dieron acciones que nunca habíamos vivido, acciones de vandalismo, robo en casas comerciales, saqueo en comercios, robo de vehículos en agencias. ¿En qué área? En el Istmo de Tehuantepec. El Istmo de Salina Cruz está la refinería, muy cerca está Tehuantepec, que es otro municipio del Istmo, y luego Juchitán. Nada tuvo que ver el evento de acá, y en Juchitán se dieron los actos delictivos. ¿Qué pasó el domingo? El domingo se hizo un operativo para liberar la carretera que comunica Oaxaca con Tehuacán, Puebla y el DF, porque llevaba ya muchos días de no haberse liberado esa carretera, y lo que pasó es que era un operativo ordinario. ¿Quién toma la decisión? ¿Quién toma la decisión? Pues los grupos operativos, son operativos que se hacen ordinariamente para liberar una arteria. ¿Le avisan a usted? ¿Me avisan a mí? No, bueno, yo tuve una reunión del grupo de coordinación el sábado, y donde revisamos el contexto de lo sucedido, el grupo de coordinación sesiona permanentemente, ahí está el gobierno, las instancias federales, estatales, ahí se revisa qué sucedió en Salina Cruz, y se le delegó al grupo operativo seguir evaluando qué hacer y de qué manera ir atendiendo estos bloqueos. El grupo operativo tengo entendido que sesionó por la tarde del, ¿cómo se llama? del sábado, y bueno, yo me entero del acontecimiento a las diez y media, once de la mañana, es cuando yo me entero que finalmente se realizó el operativo, del domingo, y que tuvieron algunas dificultades, y esto, hay mensajes que yo recibí de parte de mi secretario de Canal de Gobierno, en el momento que yo me entero, en una llamada al fío de las once y media, es cuando yo convoco una reunión del grupo de coordinación, ahí invito al delegado de Gobernación, invito al delegado del CISEN, y empezamos una evaluación porque ya teníamos información de que había habido personas que se habían lesionado, había personas que al parecer habían perdido la vida, y a partir de las doce y media del día es cuando prácticamente estamos sesionando para ver qué había sucedido, entonces yo me entero a las, ¿qué? diez y media de la mañana de lo sucedido, quienes toman la decisión, pues los grupos operativos. ¿Y qué le dicen? ¿Qué pasó? ¿Qué explicación le han dado? Bueno, la explicación que nos dieron al principio, y que nos han venido dando, yo cuando convoco esta reunión, me dicen, a ver, hubo el operativo, se conformaron dos grupos que iban juntos, 400 elementos de la Policía Federal, 400 policías de la Policía Estatal, un grupo de policías ministeriales, acudieron a hacer el desbloqueo, estamos hablando de que el operativo empezó, por lo que me informan, a las 7.30, llegaron como a las 8.10, a empezar a, había, en Nochistlán había tres bloqueos, y había entre 150 en un bloqueo, 80 en otro, no había más de 250 agentes, se realiza el operativo de desbloqueo en paz, en calma, empieza a circular la circulación, los carros, los vehículos empiezan a circular, lo que no sabemos todavía qué pasa, en qué momento estos 150, 200 personas se convierten en más de 1.500 personas. Había, era día de tianguis, tengo entendido que al escuchar los cuetones, gente de la misma población se empieza a sumar a donde estaba el bloqueo, y en qué momento nos informan, nos informaron en este entonces, que empezaron a escuchar detonaciones de armas de fuego, algunas de calibre corto y de largo, y que ahí nos informan también que al grupo de comando que estaba operando aquí en la ciudad de Oaxaca, un grupo de trabajo, de gabinete, se informa por radio de que hay balazos, que hay detonaciones, y es donde piden de allá, solicitan el apoyo y el respaldo de un grupo especial o adicional que pudiera tener armas, porque el escenario, como lo ha dicho el comisionado Enrique Galindo, cambió el escenario, un desbloqueo se convirtió en un hecho donde hubo armas de fuego, y bueno... ¿En ese mismo lugar? Ubíquenos un poco, porque el comisionado habla de una emboscada, es decir, pero si se da el desbloqueo, pues ellos ya empiezan a retirarse, ¿no? Tengo entendido que es en el mismo lugar, y Adela, y todavía no tenemos toda la información, porque no han permitido el acceso a los peritos para analizar, hay que hacer una reproducción de los hechos, porque yo tampoco, yo conozco Nochislá, conozco la carretera, pero a ciencia cierta ahorita, no tengo un mapa donde me digan, aquí está el bloqueo, aquí desbloqueamos, luego la turba se fue para acá, ¿no? La policía se fue para acá, ¿en qué momento se dieron los disparos? Es parte de la investigación, que minuto a minuto se tiene que revisar qué sucedió, qué pasó cuando se dio el desbloqueo, por qué llegó más gente, hacia dónde se fue la policía, tengo entendido que en algún momento hubo la retención de dos elementos, de tres elementos de la policía federal, yo no sé si eso generó que la policía ingresara más hacia el pueblo, qué sucedió, que a lo mejor, digo, y son suposiciones que lo tiene que dar una investigación, y el testimonio de los pobladores, y el testimonio que den los policías, los que estuvieron ahí, quienes estábamos, para mí era domingo, yo yo, este, venía de una fiesta, que también eso le han señalado, no, a ver, no se calma, yo era testigo, de la fiesta del exdelegado, de la, de SCT, yo estuve ahí hasta las once y media de la mañana, cuando el gobernador de Guerrero se levantó, con su esposa, para irse, de regreso a Guerrero, yo salí de la fiesta, a las once y media de la noche, de la noche, es una hora muy prudente, este, si es una boda, sin duda, y fui porque precisamente tenía una, era testigo de la boda, pero eso es lo de menos, no había ningún evento, este, pues como hoy, vengo de la comida, pues la gente tiene que desayunar, comer, eso es normal, pero eso es, eso es parte de la, de la, de la, de las informaciones que tratan de seguir lastimando, pero bueno, más allá de eso, yo inicié mis actividades normales, este, y me vengo enterando a las diez y media de esta información, a través de mensajes que, que tengo en mi celular, del secretario de gobierno que me informa, entonces, es parte de lo que hay que investigar, qué sucedió, quién disparó, este, por qué dispararon. Usted ha visto, pues las fotografías que han estado circulando, donde se ven a policías, sí se ve a policías, con armas, la hora, pues un poco no coincide con lo que nos han venido diciendo, en fin, este, usted queda convencido con lo poco que se sabe hasta ahora. Yo siento que hay que investigar, es un hecho muy lamentable, que sin duda yo creo que el operativo era con un fin muy claro, las policías no tienen en su mente ni la instrucción de agredir a nadie, este, ninguna corporación y ningún policía están formados precisamente para eso, pueden repeler una agresión, pero yo no creo que ningún policía llegue con el ánimo de sacar un arma y dispararle a la gente, eso no forma parte de los protocolos, ni debiera formar parte de la cultura. Ni de la cultura, no, entiendo cuántos operativos no ha habido, ahora aquí el tema es saber qué sucedió, sin duda lo que yo percibo es que hubo personas que, y es lo que nos informaron, que sacaron armas, detonaron, eso hace que se solicite el apoyo de un grupo especial, eso es lo que nos dicen, si en el camino hay policías que llevaban armas, eso se tiene que investigar, es parte de la investigación. Ahora, porque a usted ya lo acusan de represor, y al gobierno federal también, pero lo acusan de represor, de traidor. Pues mira, a ver, llevo cinco años y medio, Adela, y en el tema magisterial, a mí me ha tocado, ahora sé, bailar con la más fea, porque a mí me tachaban en el pasado, de ser el promotor del movimiento magisterial, tú recordarás los señalamientos que hacían, que el gobierno del estado financiaba al magisterio, que les habíamos comprado sus casas de campaña, tú recordarás cuando se dio el primer movimiento, o éxodo del magisterio a la Ciudad de México, y estuvieron ahí, en algún momento a la revolución, pues era señalado, que cómo era posible, que hubiera vehículos oficiales, pues no, simplemente que en ese momento, la coordinadora formaba parte de la estructura del YEPO, entonces a mí había un grupo que se me señalaba, tomamos la decisión conjunta, para retomar la rectoría educativa, es un paso fundamental, la reforma educativa se aplica en Oaxaca, y ahora los grupos, pues este, de izquierda, los grupos que, que sienten que el uso de la fuerza, no es correcto, pues nos critican, nos lastiman, yo te puedo decir que, tenemos claros ejemplos, en avance en materia de derechos humanos, no somos de los pocos estados, que tenemos un plan estatal de derechos humanos, hemos bajado, todos los señalamientos, este es un incidente, muy lamentable, que tiene que ser investigado, este gobierno, nunca ha reprimido, en ningún movimiento social, estas organizaciones sociales, que están participando, con todas tenemos relación, ahora, lo que si es cierto, es que, miembros de la coordinadora, líderes, los visibles, digamos, de la coordinadora, pues muchos eran cercanos a usted, no, nosotros hemos mantenido una relación, Flavio Sosa, por ejemplo, que ya reapareció ahora, con todas, con el magisterio oaxaqueño, tuvimos, y tenemos una gran relación, con las maestras y maestros de Oaxaca, tenemos una gran relación, con la disidencia, con la coordinadora, aquí en Oaxaca, solamente la coordinadora, aquí solamente en Oaxaca, es la sección 22, que forma parte de la coordinadora, todos los maestros, son de la coordinadora, mantuvimos una gran relación, la, el parteagua se da, cuando retomamos la rectoría, porque les quitamos, ese control que tenía, no el magisterio, sino, el grupo, que cada tres años, está al frente, de, de, de la dirigencia, de la sección 22, buena relación, yo fui uno de los, que estuvo abogando, en su momento, cuando la reforma educativa, este, se tomara en cuenta, las particularidades del Estado. ¿Qué lo hizo cambiar de opinión? Yo creo que esa es la pregunta, que nos hacemos, más, porque usted hablaba de tropicalizar, yo me acuerdo que a mí me lo dijo. Yo no he cambiado de opinión, yo sigo siendo el mismo, y al contrario, yo hice todo, para que se escuchara la voz, de las maestras y maestros de Oaxaca, y hay un testimonio, yo presenté una iniciativa, de ley a nivel federal, que fue avalada, por más de 150 diputados, 115 diputados, efectivamente, cuando fui al Congreso, usé la palabra, que habría que tropicalizar, porque cada región, tiene sus particularidades, ahora, yo no he cambiado, yo sigo pensando, no he cambiado eso, ahora, lo que cambió es, más bien, las circunstancias en Oaxaca, de tener un instituto estatal de educación pública, donde se compartía la responsabilidad, donde yo creo que fue correcta, yo creo que fue una decisión correcta, ¿por qué? porque dejamos a un lado prácticas, que en el pasado, lastimaban mucho a la base magisterial, ¿por qué? te estoy hablando de que desde 1992, cuando se le cede, parte de la administración, a la sección 22, lo que se hacía, era, tener un mecanismo de control, a través del cual, el sindicato, presionaba a su base, para poder mantener su fuerza, ¿qué quiere decir eso? que si no marchabas, no tenías derecho a más horas, que si no ibas al plantón, no te cambiaba de ascripción, que si no hacías tal cosa, no tenías derecho, que tu hijo heredara la plaza, pero eso no era nuevo para usted, gobernador, usted lo sabía. No, y lo viví, era, es un fenómeno que viene desde el 92, yo todavía, cuando llegué al gobierno del estado, en el 2010, conviví con esa realidad, ahora, en el nuevo momento, que se vivía en ese instante, cuando ya teníamos una reforma educativa, que también se impulsó, desde el congreso, hace unos años, era momento, de para hacer viable, la reforma en Oaxaca, tomar ciertas acciones, a mí se me señalaba, que yo no quería participar, en la reforma, que yo me quería hacer un lado, en la reforma, ahí está el caso, de la propia reforma educativa, Oaxaca fue el último estado, que armonizó la reforma educativa, y fue prácticamente, porque de no hacerlo, la corte nos hubiera iniciado, un juicio político, la iniciativa que hicimos nosotros, fue a través de un proceso democrático, que hicimos también, con la coordinadora, yo siempre les dije, hay que armonizar, pero tenemos que hacerlo, con una ley, que no violente, el orden constitucional, de la ley, de educación, a nivel federal, al final no lo hicieron, ya estuvo el ejemplo, insistieron, en que, fuera como, ellos querían, y la corte, pues no señaló, que era inconstitucional, entonces, no hemos variado, este incidente, porque pareciera, porque pareciera que usted, de pronto se alineó, al ejecutivo, y al gobierno federal, ¿no? A ver, nosotros vivimos en un pacto federal, y yo tengo que tener, una estrechísima coordinación, con la federación, como lo tengo con los ayuntamientos, lo tuve con el gobierno, del presidente Calderón, y la tengo con el gobierno, del presidente Peña, los estados, no pueden ser entes, o islas, aisladas, no, 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 a ver, la decisión de retomar, la rectitud educativa, fue una decisión conjunta, en ningún momento, fue una imposición, se hizo una valoración, se platicó, y tomamos la decisión, y yo creo que fue la decisión correcta, que nada tiene que ver, con este asunto. ¿Previo diálogo, con alguno de los líderes? No, no, era una decisión, era una decisión, del gobierno. Y es por eso, que se sienten hoy traicionados, digamos, por el gobernador Gabino Cuey. Digamos que sí, digamos que dicen, ¿cómo es posible, que nos hayan quitado, nuestras canongías? Gabino debió de habernos mantenido, nuestras canongías, y yo digo, Gabino vino a gobernar, para todos los oaxaqueños, y pensando, en las niñas y los niños de Oaxaca, no puede haber un éxito, en la reforma educativa, si no se le apuesta la calidad. Ahora, pasó un buen rato, de su administración, para que se tomara esta decisión. Sí, sí, pasaron dos años, a raíz de que primero se da la reforma a nivel federal, y luego, en virtud de que no había el interés, el deseo, de que la reforma pasara por Oaxaca, es cuando se toma la decisión de retomar la rectoría educativa. Y yo creo que fue un éxito, y al tiempo, se valorará como algo muy positivo. Ahora, ustedes contemplaban, supongo, el escenario de quienes no iban a estar de acuerdo con esto, y de lo que podría pasar. Yo te diría que la inmensa mayoría, el 90% de las máximas de Oaxaca, han asumido la reforma educativa. Yo te decía, a ver, ¿qué sucede? Porque a raíz de, a ver, se toma la rectoría educativa, y no tuvimos ningún incidente. Durante varios meses. Durante varios meses. Diez meses, quizá, ¿no? Diez meses. ¿Dónde empieza el tema? El 15 de mayo. El 15 de mayo, donde se convoca una supuesta huelga nacional. No hubo eco a esa huelga, Adela. Al paro nacional. Al paro nacional. ¿Por qué? Porque el 97% de las escuelas de Oaxaca estuvieron trabajando. Solamente un 3%, o sea, 3 mil personas eran las que estaban haciendo sus acciones, que es lo que te comentaba. Ah, que hubo algún día que hicieron un paro recurrente, se aplicó la ley, se les ha aplicado la ley en términos del descuento. Entonces, ya en Oaxaca hay conciencia de que hay una nueva realidad. Ahora, la posición política a raíz del día 15 era, o es, sobre todo en una forma coordinada en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, de hablar del rechazo a la reforma, cuando ya la reforma lleva más de dos años aplicándose. Entonces, ¿cómo lee estos acontecimientos? Un poco, sí, como respuesta o no sé si el pretexto por las detenciones de estos dos líderes. de descomposición que se dio por varias razones. Yo creo que, en parte, habrá que estudiar más a fondo la parte cultural, el ánimo colectivo. Estas detenciones se dan a unos días de la elección. No antes. No antes, a unos días, a una semana de la elección, donde el PRI logra tener el 30% del 100% de la votación, un 70% votó por opciones diferentes. Este llamado de solidaridad de las organizaciones sociales permitió, mi impresión es que permitió que también grupos radicales, anarquistas, grupos vinculados con la delincuencia común, que ante... ¿La guerrilla? No, yo no veo la guerrilla, no tengo ningún elemento. Yo lo que sí veo en los plantones, en los bloqueos, son a un grupo minoritario de maestros y la gran mayoría organizaciones sociales vinculadas a grupos de partidos políticos vinculados con Izquierda, con Morena, porque yo los conozco. Tú decías Flavio Sosa, bueno, Flavio Sosa fue diputado en esta administración del PT, es dirigente de una organización social que se llama Comuna, fue el representante de Morena ante... ¿Cómo se llama? Son personas que han estado dentro de las instituciones, tienen sus organizaciones, formaron parte de este gobierno, pero que bueno, también son dirigentes sociales. Ahora, formaron parte también de este gobierno porque ellos también en buena medida lo llevan a usted al poder, Sin duda, sin duda, todas estas organizaciones, todas estas organizaciones que hoy se manifiestan... Y que se sienten traicionados por usted porque ellos... No, ni siquiera las organizaciones porque después del tema de retomar la rectoría educativa, yo mantuve y mantengo una muy buena relación con ellos. Yo, este, no se rompió mi relación con ellos a raíz de retomar la rectoría educativa y no ha habido y no ha habido un rompimiento, no, es parte, digamos, de la esencia y el activismo natural de estas organizaciones. El movimiento de unificación de Lucha Trici, ellos marchan todos los años, ellos se manifiestan, vienen, marchan, ah, y el gobierno mantiene una relación no solamente política, sino también económica en términos de los recursos que les bajamos de los programas normales para que puedan dar respuesta a sus gentes. Entonces, no es un tema de que resulta que ahora están contra el gobernador y por eso hacen eso, no, yo no tengo, yo no tengo pleito ni problema con ellos, es parte de su esencia, que ante el llamado dicen, pues vamos a ayudarlos y también, hay que decirlo, hay, desde el 2006 hay un plurito en contra de las policías, todavía está en el ADN o en el ánimo colectivo el 2006, las barricadas que la policía federal los desalojó y que en momentos en estas coyunturas pues como es, como que eso vuelve a renacer, ¿no? Pero yo no veo un escenario igual. ¿Usted ve un escenario como en el 2006? Para nada, no tiene nada que ver, no es un escenario totalmente distinto, en el 2006 la problemática surgió, el tipo de gobierno era distinto al mío, primero, este es un gobierno democrático, este es un gobierno plural, este es un gobierno abierto a la gente y en el 2006 lo que se dio fue un operativo fallido, de desalojo, aquí no hemos desalojado a nadie, aquí simplemente lo que sucedió en Ochislanga es un hecho muy lamentable, es que un operativo para abrir una carretera se complicó. Ahora, ¿no hay inteligencia que les dijera que algo podía pasar? Bueno, yo creo que trabajo de inteligencia hay y sin duda los grupos operativos deben haber hecho su valoración, pero nadie puede pensar que un grupo de 160 personas que están bloqueando una carretera, pues de entrada sabíamos que no estaban armados, y ninguno es visiblemente, pero si ante los cohetones, ante la refriega, sábado en la mañana, pues cualquiera pudo haber ido a sus casas a sacar un arma, pues este... Pero entonces estaba bien hecha la estructura, digamos, y la logística, porque al parecer se fueron moviendo. Yo entiendo que el grupo operativo tuvo que haber hecho esas valoraciones, este era, iban desarmados como nos han informado en una primera instancia, es lo que ellos no se informan, este, es lo que a mí me informaron, y que bueno, pues algo sucedió y llevó a que se diera este fuego cruzado. ¿Usted está colaborando en algo con las investigaciones o no? No, de hecho, nosotros tenemos las investigaciones, la Fiscalía General del Estado tiene en su responsabilidad la investigación y la Procuraduría General de la República, por inscripción del presidente, está colaborando, hasta este momento no ha habido... Entonces las investigaciones están acá y son su responsabilidad. Es la responsabilidad nuestra y de la PGR porque en Coadyuvance están investigando y hay peritos de la PGR, fue la instrucción que dio el presidente de la Procuradora, hasta ahorita están en nosotros la investigación, no ha sido, digamos, atraído, como dicen los abogados, no se ha traído, ahorita está aquí, con la presencia de la Procuraduría General de la República. ¿Y cuándo sabremos algo, gobernador? Pues sabremos algo cuando se... ¿Tiene algún avance? ¿Tiene algo? ¿Le han dicho algo? Sabremos algo cuando se termine la investigación, no ha sido fácil porque desde el día domingo, Adela, fue muy complicado primero ingresar, había resistencia al principio a que los peritos hicieran la necropsia de Lé, que era fundamental para poder conocer la causa de la muerte de estas personas, luego los peritos batallaron, toda esa madrugada del domingo se realizaron las necropsias de ley, posteriormente se batalló mucho para sacar las ojivas, para traerlas al laboratorio y analizarlas y bueno, es muy importante que haya colaboración en la zona para poder conocer qué sucedió y en qué momento se dieron los incidentes, los balazos, de dónde, hay que ver las trayectorias, no es una investigación que se pueda resolver y estamos a jueves, han pasado poco más de 72 horas de lamentable incidente, pero sin duda habrá un resultado y como lo dijimos el secretario de Gobernación y un servidor, nosotros no vamos a ocultar nada, la idea es conocer la verdad de las cosas, quiénes son los responsables de un lado y si hay del otro también, porque no es la misión. ¿A usted le suena esto de la emboscada? Pues yo no sé si emboscada o más bien lo que yo creo que sucedió fue que en un momento muy rápido el número de gente se aumentó, o sea, el diagnóstico es que había 160 o 200 y que por ser un domingo, por ser día el tabel tianguis se convirtió que ya estaba instalado para esa hora seguramente. Esos 160 se convirtieron en 1.500 o 2.000 y elementos por parte de la policía estatal y federal pues había los que te comentaba al principio, 800 y unos 80 más de la policía ministerial, estamos hablando de 880, pero más allá del número el tema son los disparos ningún policía saca su pistola a disparar si no hay una agresión de por medio hay que investigar si hubo esa agresión o si simplemente fue un error es lo que hay que investigar. Y yo supongo que está en su mayor y mejor interés en que se sepa qué fue lo que pasó que ya no pasen más días y que no se sepa qué fue lo que ocurrió. Sin duda desde el día que estuve con el secretario de Gobernación lo platicamos no es el interés ni del gobierno federal ni estatal ocultar porque no hay una responsabilidad directa nadie dio la orden de ir a ¿cómo se llama? agredir con armas de fuego a unos manifestantes no dio la orden y sin duda ni el secretario de Gobernación tampoco la dio habría que ver los mandos que estaban ahí a ver las comunicaciones que se dieron y a lo mejor nadie ni siquiera dio la orden puede haberse una respuesta natural humana de sobrevivencia entonces por eso la investigación es importante nos va a permitir saber qué sucedió y si hay alguna responsabilidad. Ahora el hecho de que usted subraye que esto empieza a ocurrir después de la elección a una semana de la elección esto nos habla de pues de un asunto político de grupos políticos hay quien dice y se lo pregunto gobernador que pues quizá esto tiene que ver con grupos políticos internos del PRI no este pues hay quien habla de pues esta lucha entre Murat y Ulises Ruiz lo puede lo ve por ahí no yo digo no se debe descartar ningún escenario yo pongo yo pongo en contexto el momento en que se da porque pues yo creo que todas las variables juegan porque si antes de las detenciones había un escenario luego hay detenciones y hay otro escenario y este escenario se da después de una elección son variables que no podemos dejar de valorar y tomar en cuenta yo lo que percibo es que más allá de grupos de interés político partidista yo me refiero más bien a un estado de ánimo este un estado de ánimo que a lo mejor a una semana de haber perdido una elección a nivel local y los intereses locales son muy relevantes y que yo creo que hay que tomarlos en cuenta que a lo mejor los ánimos son distintos en un escenario de haber ganado un municipio de haber perdido o sea yo creo que son es un tema de estado de ánimo y de actitud y a lo mejor hasta un tema educativo de ánimo de frustración no habíamos visto en Oaxaca y este y tampoco el gobierno ha hecho nada por generar ese ánimo porque bueno sí porque se exacerbó se exacerbó de una manera pero es muy extraña o sea como que había un desánimo un dolor una rabia que ante un desbloqueo en Salina Cruz en la noche grupos este pues de jóvenes o a lo mejor de gente vinculada la delincuencia común ni siquiera la delincuencia organizada porque van a robar un comercio este yo creo que algo sucedió algo algo está pasando en el ánimo colectivo que usted no alcanza que no logro percibir ahorita cuál es la razón en el caso de Juchitán sí traemos una descomposición de algunos meses atrás sobre todo con temas de violencia vinculados ahí sí la delincuencia organizada invasiones ahí hay una en Juchitán en especial hay una hay una descomposición y yo ahí sí lo entendería y ahí y es una comunidad muy complicada en el caso de Nochislán pues sí me llama la atención sí sé que había grupos de organizaciones sociales ahí de hecho una de las personas que perdió la vida un dirigente que era exdirigente de una organización que se llama El Fal reconoció como parte de su organización a una de las personas que fallecieron en la vida y obviamente nos responsabiliza el presidente y a mí que bueno la pregunta es qué están haciendo o qué estaban haciendo esas organizaciones ahí entiendo que estaban en solidaridad del grupo minoritario de magisterios ahora usted llega al gobierno con una alianza no este se llamaba recuérdeme Unión para el Todos Somos Oaxaca Unión para el Progreso y la Paz Todos Somos Oaxaca por el Progreso y la Paz Paz y Progreso Paz y Progreso y yo le preguntaba el otro día que conversamos hace unos días después de lo de Nochistlán si no hay una especie de frustración ¿no? a unos meses ya de entregar la administración porque pues ni progreso ni paz gobernador no yo creo que sí yo creo que como cualquier siempre los gobiernos de alternancia Adela generan muchas expectativas este piensa la gente que uno en seis años vas a cambiar las cosas bueno yo creo que ustedes mismos llegan pensando que lo pueden hacer y gobernar debe de ser ya otra cosa muy diferente uno piensa que sí efectivamente puede contribuir a un cambio pero quienes nos hemos dedicado toda nuestra vida a la actividad pública y quienes hemos sido responsables en lo que hemos ofrecido si tú revisas mis propuestas de campaña y lo que yo ofrecí en ningún momento traicioné la confianza de la gente elaboramos un plan estatal de desarrollo donde si revisa quien quiera revisar y lo pongo al escrutinio público el 92% de lo que está en el plan estatal de desarrollo se cumplió porque tampoco estás obligado a hacer lo imposible yo sabía de mis limitaciones presupuestales y no solamente eso de la gran brecha de marginación y pobreza que tiene Oaxaca yo sí creo que en este sexenio hubo paz y hay progreso los datos económicos que no los digo yo que las dicen el INEGI los dicen quienes miden la economía en Oaxaca creció económicamente hubo más inversión hubo tranquilidad ah que si se va a juzgar a un gobierno por eventos que hubo como este bueno así pasa de pronto así pasa a lo mejor a la distancia pero a la distancia lo ves diferente yo lo decía con un amigo hace poco y no voy a poner nombres pero cuando en el pasado se criticaba a uno u otro presidente se le señalaba y al tiempo pues ya se olvida ya o sea si tiene amigos expresidentes no 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 porque soy un observador como observador de la política veo y si tengo amigos expresidentes claro que si los tengo ¿cuáles? pues conozco el presidente Calderón conocí al presidente Cedillo trabajé en el gobierno del presidente Cedillo como subsecretario y en gobernación digo no son mis amigos pero los traté algún día y cuando los veo los saludo al presidente Fox lo traté dos o tres veces pero más como observador a lo que yo voy es que un hecho muy lamentable como todos los gobiernos tenemos o sea si tú revisas hoy es Oaxaca pero mañana pues es otro estado y le tocó a Guerrero hace poco y luego en Nuevo León hubo un motín y murieron 42 personas o sea gobernar y en las circunstancias que se vive el país y en cualquier país siempre hay eventos que uno como gobernante no los desea que suceden sí ahora la tónica del gobierno que nosotros hemos seguido la forma democrática que hemos actuado la forma respetuosa con los partidos yo nunca he sido señalado de que me he metido a favorecer a alguien ha habido gobernabilidad yo goberné cinco años y medio saqué reformas muy importantes con el apoyo y el respaldo de todos los partidos políticos a propósito de estos cinco años estos cinco años y medio usted quiere terminar ¿qué piensa de qué piensa pues los empresarios los comerciantes que dicen que pues hay que declarar a Oaxaca como un estado económicamente pues de desastre económico yo no sé si de desastre económico y ese objetivo se ve como algo muy grande pero sí yo coincido con ellos hay una situación muy delicada yo he platicado con ellos ayer estuvo gente de la Secretaría de Economía aquí platicando gente nacional financiera porque sí si hay un problema económico serio porque lo hay solamente por ser un ejemplo en el centro histórico un mes y ocho días con un plantón eso ha dañado la economía de los hoteles que están cerca de ahí de los restaurantes de las cafeterías toda la actividad económica y si eso le agregas Adela el bloqueo lo decía ayer el Secretario de Desarrollo Social el abasto de los productos que vende Diconza que no están llegando que no están llegando ya tenemos problemas en como se llama en el Istmo en Matías Romero con la con la productora de cemento Cruz Azul porque no están llegando los insumos sigue habiendo empieza a haber desabasto de gasolina o sea si hay una situación delicada yo pensaría que en este momento por la información que me han dado hay pérdidas por más de 3 mil millones de pesos ya hay cancelaciones para las fechas próximas de vacaciones que eso bueno pues es un recurso que se esperaba recibir y si se cancelan y no vienen pues habrá una pérdida futura entonces sí sí hay una situación delicada no es una zona de desastre económico pero sí hay una situación delicada en la economía por el desabasto que hay y por el impacto que está teniendo de estos bloqueos que yo espero que la reunión del lunes del día de ayer con el secretario de gobernación sea un primer paso para distensionar y que lo más pronto posible empiece a haber una actitud para quitar esos bloqueos usted no piensa que no podría terminar su gestión ¿no? no a ver Adela pues yo fui electo por voto popular tengo un mandato constitucional que dura 6 años creo que todavía tenemos 5 meses muy importantes para encauzar esta problemática que sin duda la vamos a hacer para terminar una serie de obras que tenemos pendientes que realizar y para tener una entrega recepción un transparente muy ordenador para que el próximo primero de diciembre inicie un nuevo gobierno oaxaca hablaba usted de la alternancia este gobierno de alternancia dio alternativas a la gente es que otra vez quien se friega es Oaxaca ¿no? yo creo que sí yo creo que sí el Oaxaca que yo recibí al Oaxaca que vamos a entregar es muy diferente y eso está en estadísticas y está en índices de transparencia presupuestal en índices de democracia en índices de crecimiento económico ahí están los datos no es un tema de discurso yo creo que la alternancia ayudó a la normalidad democrática yo creo que se sentaron bases institucionales hoy hay instituciones mucho más sólidas tengo un poder ejecutivo legislativo independiente un poder judicial independiente tenemos órganos como la Defensoría del Pueblo de Oaxaca independiente yo creo que sí vamos a entregar un Oaxaca distinto y yo creo que el ejercicio de gobierno que hicimos no solamente de alternancia de conformar un gobierno de coalición tiene sus resultados y tiene sus riesgos a ver hábleme de eso porque por ejemplo usted llega aquí por una alianza que es lo que acabamos de ver en elecciones pasadas este sirven las alianzas para llegar al poder quizá y para gobernar también porque no solamente sirven para en mi caso yo te puedo decir que no solamente las alianzas para llegar al poder sino yo creo en los gobiernos de coalición que implica también sumar a tu adversario yo hice un modelo donde el PRI fue parte de este gobierno yo tuve funcionarios emanados del PRI y eso que me permitió pues no conflictuarme con un partido que había gobernado durante 80 años que me permitió eso al sumarlo pues gobernabilidad con ello pude sacar reformas y obviamente la actitud del gobernante en turno en términos de distribución de los recursos fue equitativo ¿qué sucede? bueno también la experiencia de sumar a nuevos cuadros que vienen desde la sociedad civil o de movimientos sociales ahora me renunciaron dos secretarios es a lo que yo iba no se vaya a caer esto se le acabe la gobernabilidad pero además se van de una manera pues triste con señalamientos como muy claros gobernador de autoritarismo de represión de que no quieren y no pueden formar parte de un gobierno así yo creo que son posiciones políticas de personas que vienen del movimiento social Adelfo Regino es una persona que viene del movimiento social pero que confiaba en usted no pues tan confiaba en mí que estuvo cinco años y medio pues sí a mí lo que me extraña es que a cinco meses se vaya cuando no es el primer evento que vivimos en Oaxaca o sea eventos donde ha habido presencia de policía y que ha habido incidentes no es el primero lo tuvimos en Teguislán en algún momento tuvimos o sea no es el primer evento que en Oaxaca lo tuvimos en un municipio en una elección aquí arriba donde se nos murieron diez personas en un enfrentamiento bueno fue la policía pero son de los momentos que todavía lo tuvimos en los Chimalapas en las invasiones o sea yo siento que más bien pues este es muy respetable digo a mí me llama la atención que a cinco meses se tome decisión yo lo entiendo ¿por qué? lo entiendo porque pues el PRI regresa a Oaxaca y estos movimientos van a hacer oposición al PRI entonces a veces es más cómodo decir bueno pues me deslindo y ya vuelvo a ser yo puro e independiente como yo era ¿no? pues para seguir en mi ruta es igual el propio secretario del trabajo me llama la atención porque él llevaba dos meses y cómo llegó a él pues por una simple razón ¿sabes por qué llegó? porque el anterior secretario del trabajo este era una posición que yo le había dado al partido del trabajo que había formado parte de mi gobierno en un compromiso que formó parte de la coalición y que de buenas a primeras tomó la decisión después de haber ya tomado la decisión de ir en una coalición PAM PRD y PT abrirle el espacio a otro colaborador mío que lo único que hizo con esa decisión el PT es dividir el voto y eso permitió que ganara el PLA entonces este yo tuve de ex colaboradores tres candidatos el candidato del PAM PRD fue mi colaborador el candidato del PT fue mi colaborador el candidato de Morena fue mi colaborador este y se va ahora él en esa posición bueno pues este es normal son los reacomodos propios y bueno también es no querer asumir un costo de gobierno quienes nos hemos dedicado a esto y tenemos una visión de Estado sabemos que esto sucede y en la vida la responsabilidad es que asumirlas del día primero hasta el final aceptar lo bueno y reconocer lo malo que hagas y todos tenemos cosas buenas ¿qué hizo mal usted? no yo creo que nos faltó mucho nos faltó mucho a mí hubiese gustado este ir más más a la profundidad del cambio en la actitud yo pensé que estos grupos que me habían acompañado iban a ser aliados en el gobierno del gobernador el problema que yo percibo es que ellos buscaban el cambio para no cambiar o sea para seguir con para seguir o sea porque ellos querían alternancia no querían que el PRI siguiera en el gobierno apostaron por mí pero luego siguieron actuando de la misma manera y pues no se puede lograr así o sea tenemos que cambiar la actitud también la forma de actuar si queremos seguir actuando como lo actuábamos cuando gobernaban otros pues no los cambios tienen que ir de la mano de la sociedad querían seguir teniendo los mismos privilegios los mismos beneficios y las mismas formas no los podían tener pero la forma de actuar o sea si tienes un gobierno que sabe escuchar que te atiende que se siente contigo pues qué necesidad de marchar ¿para qué bloqueas? ah no es que forma parte entonces era mi pleito con ellos a ver qué necesidad tienes de bloquear si luego te vas a sentar conmigo yo entiendo porque está en su naturaleza está en su razón de ser y en su razón su existencia pues porque si no pues dejan de tener sentido y es la forma de justificarse ante sus bases ya ven tenemos que marchar para que el gobierno nos dé y es parte de la forma en la cual ellos mantienen su comunicación con sus bases este el MUL por ejemplo que tengo muy buena relación con ellos marchan todos los años y la idea es que marchen se desquicie la ciudad lo hacen ellos muy ordenadamente pero siempre termina con que hay que tener que el gobernador no reciba pues lo recibe el gobernador dicen sus y a lo mejor dos días o tres días antes ya habíamos arreglado todo y al otro día se van pero si eso lo multiplicas por muchas organizaciones pues esa es la imagen que se proyecta por eso yo digo que es diferente del 2006 aquí no no hay ni un agravio al magisterio a las maestras y maestros en ningún momento se les ha agraviado no se les ha afectado sus derechos que hemos combatido esas prácticas que lastimaban a quien a las maestras y maestros y que queremos pues una educación hoy salía una nota en el periódico Oaxaca sigue estando en el número 30 en educación y en pobreza y en pobreza también y avanzamos en nuestros indicadores pero bueno yo creo que cuando los gobiernos si no se acompañan de una sociedad que quiera cambiar y coadyuvar y modificar sus actitudes no va a cambiar ni un estado ni un país Ahora el PRD se deslinda también y como que no el PRD todavía el PRD ahora sí que todavía ahora sí que todavía el PRD como institución no lo ha hecho lo hicieron sí algunos legisladores que también fueron mis colaboradores por cierto la gran mayoría fueron mis colaboradores y este y también se desmarcan sobre el texto de que no validan un acto represivo pues sí pues yo podría hacer lo mismo desmarcarme de mí mismo pero no lo puedo hacer yo tampoco quiero ningún acto este ¿cómo se llama? de represión ni lo promoví ni lo hemos promovido pero pues es muy fácil siempre es muy fácil desde una posición que no es de gobierno que es de legislador porque es su posición política entonces pues se pueden deslindar pero al final eso no resuelve el problema el problema todos hay que sumarnos desde nuestras trincheras a coadyuvar para resolverlos yo pues me quedo aquí para que en estos cinco meses que restan tratar de resolver el problema ¿qué tiene pensado? ¿y cómo ve el futuro de estos cinco meses? y después ¿no? una vez que llegue ya el gobernador electo ¿qué ve para Oaxaca? porque también hay quien afirma que de estos noventa y tantos por ciento de maestros que usted dice que están dando clases pues ya se están sumando a estos de la coordinadora no yo veo que las maestras y maestras de Oaxaca están contentos y satisfechos por el que hayamos retomado la rectoría educativa porque ya no tienen que ir a marchar ya no tienen que ir a dar dinero ya no tienen que hacer cosas que los obligaban a hacer hoy la mayoría de las maestras y maestras de Oaxaca están liberados ¿usted está cierto de eso gobernador? yo lo veo hoy este día el setenta y cinco por ciento de las escuelas estuvieron abiertas y antes de este incidente era el noventa y ocho por ciento porque saben que si no van a clases les vamos a escontar y que si acumulan tres tres faltas consecutivas pueden perder su trabajo y nadie quiere perder su trabajo te pongo otro dato para el examen de nuevo ingreso de los que aspiran a ser maestros tengo registrados a dos mil dos mil que ya quieren hacer examen eso es trascendente antes estaban en las viejas prácticas y lo que ahora plantean es que haya pase automático no puede haber pase automático porque tenemos que asegurar que sean las mejores maestras y los mejores hombres los que eduquen a nuestros hijos por eso tiene valía yo sí creo en la reforma educativa sí creo y que se puede pero usted pensaba que tropicalizada y luego ¿qué pasó? creo que se no creo que se puede enriquecer creo que se puede enriquecer cuando yo hablaba de tropicalizar es que no pusiéramos un examen igual a todos ah pero el examen Adela no te implica que te van a quitar tu trabajo es nada más para conocer tu grado de conocimiento en los temas y que el gobierno te capacite para que seas mejor maestro tenemos que romper ese círculo para poder mejorar el nivel educativo no de Oaxaca sino del país y ser competitivos en ningún momento se lastima los derechos laborales de las maestras entonces yo sí veo y los datos que yo tengo desde que se dio la retoma al haber retomado la rectura educativa hay un comportamiento diferente ¿quiénes se niegan a esto? pues quienes tienen una formación que sienten que eso que habían logrado se les quitó y eso lastima su conquista esa conquista ese es el tema cuando es un es un movimiento como ellos dicen democrático que han logrado todo a través de eso la movilización la negociación cuando se les cambió el escenario y que su base no les responde es cuando se radicalizó el movimiento o sea ¿quiénes se radicalizan? pues los que realmente no tenían vocación o sea porque quien tiene vocación en lugar de estar en las calles está educando ahora se nos había estado diciendo gobernador que había perdido fuerza la coordinadora y de pronto vemos pues que no no claro que sí no claro que sí porque yo te pongo el ejemplo de que si el 70% si son 80 mil maestros para hacer las cifras fáciles y el 70% ahorita están en clases estamos hablando de 56 mil maestros casi casi 60 mil maestros no están en las calles están en las aulas pues no pero con los que hay ya está paralizado el estado gobernador perdieron cantidad a lo mejor pero no fuerza ni poder digamos pero son los que los que están en los bloqueos son grupos pequeños de maestros sumado a organizaciones sociales por eso tú te das cuenta lamentablemente las personas que perdieron la vida que ninguno debió haber perdido la vida no hay ni un maestro cuántos maestros había ahí pues no sé a lo mejor había 5 u 8 quienes eran gentes pertenecientes a organizaciones sociales gentes ahí de la comunidad que ante la presencia de la autoridad se sintieron agredidos se sintieron agredidos o sea ese es el tema ahora si hubo represión si hubo un mal uso un mal comportamiento dentro del protocolo nos lo van a decir usted nos lo va a decir no sin duda a ver nosotros tenemos el compromiso de que sea una investigación transparente aquí cada quien tiene que asumir la responsabilidad que le corresponde en los niveles que nos corresponde este si algún si alguien si algo falló en el operativo si algún mando falló si algún policía disparó eso se va a saber y es muy fácil saberlo porque ahora los estudios periciales te permiten saber que tipo de bala y hasta de que arma salió ahora que sigue porque pues siguen los bloqueos desbloquean uno bloquean otro por eso que sigue pues de entrada insistir en el llamado el llamado que yo le hago a las maestras y maestros a que tengan un repliegue táctico porque estamos a dos o tres semanas de que termine el ciclo escolar y hay que entregar boletas hay que cerrar el ciclo escolar entonces el llamado es a que ante el gesto que ya hay del gobierno federal de generar una mesa un espacio de distensión tomemos esa posibilidad y empecemos a encauzar el tema y revisar que temas si se pueden son atendibles y que temas no hay temas que no van a ser atendibles bueno ellos llegaron con sus nueve puntos a la agenda algunos yo creo que son atendibles todo lo que tenga que ver con los asuntos administrativos que si hay rezagos administrativos que si hay alguna gente que no ha cobrado y debe de cobrar pues que hay que hacer pasado la distensión volviendo las cosas a la normalidad yo no tengo la menor duda de que cuando se tome la decisión podemos abrir una mesa a nivel local revisemos todo lo que dicen que ellos llamar a los maestros que dicen que tienen problemas y resolvérselos ah pero mientras el yepo esté tomado pues donde vamos el personal donde trabaja donde le resolvemos sus problemas pues no es fácil pero el llamado no está siendo suficiente yo creo que si va a ser suficiente porque a ver esta crisis económica que hay también le va a afectar a los maestros porque los maestros también comen los maestros también utilizan vehículos para transportarse ah y si no también va a haber una reacción de la propia sociedad ante la exigencia de que le pongan esa actitud Oaxaca no es patrimonio de unos cuantos aquí en Oaxaca vivimos 4 millones de personas ¿se va a desgastar usted cree? ¿se va a ir desgastando esto? yo creo que yo creo que debe de empezar a haber conciencia porque algún día los miembros de estas organizaciones y los que están en plantones tendrán una necesidad de comer o de salir al DF hacer una actividad por un familiar que venga para acá y no pueda venir o sea ellos son pueblo ellos forman parte de esta economía y de esta sociedad y tienen que entender que tienen que deponer su actitud ya hay la intención y el gesto en esta coyuntura de abrir un espacio de diálogo ya hay la intención lo ha dicho el secretario de educación pública que en su momento se pueden abordar los temas de educación ¿sí? circunscrito a qué cuáles son sus preocupaciones que no lo han logrado entender cuando dicen es que se van a afectar nuestros derechos laborales ¿qué derecho laboral se te ha afectado? hasta ahorita a ningún maestro se le ha afectado un derecho laboral todos cobran todos cobran han cobrado menos los que no dan clases si tú no vas a trabajar a Televisa un día sin justificación y no en época de vacaciones pues yo quiero entender que te pueden descontar o cualquier trabajador lo dice la ley laboral es normal digo ah que en el pasado estábamos acostumbrados a que podían dejar de dar clases un mes y que se les seguía pagando pues era parte de la crítica que había hacia afuera hacia los gobernantes que tolerábamos eso hoy están cambiando las cosas y ahora son otros los que nos critican entonces ahora esto no puede ser una mecha que prenda porque pues en en la reunión de ayer donde no hubo acuerdos sino más bien pues una ruta se fijó una ruta digamos de trabajo pues no nada más estaban los maestros de Oaxaca y había representación de varios estados pues esto sí porque los eventos como tú has te has dado como tú sabes y todos sabemos porque lo hemos visto a través de los medios bueno la presencia de la coordinadora y las acciones de esta naturaleza se han dado en Michoacán las más violentas se dieron en Guerrero estas imágenes de saqueos quemaron oficinas públicas en Oaxaca no se habían dado se dieron pirámide en Guerrero con la CETEC y luego acciones graves chapas estas personas que raparon a los profesores bloqueos digamos que las acciones violentas ni siquiera se empezaron a ver en Oaxaca donde hay la presencia mayoritaria de la coordinadora que detonó este asunto pues son los elementos que ya platiqué y no repetiré pero eso fue ahora yo veo que si tiene que haber una salida hoy hubo un primer acercamiento el día de ayer con el secretario de Gobernación habrá otro el próximo el próximo lunes en Oaxaca habrá asamblea tendrán que meditar ¿cuándo es la asamblea? ¿viernes? mañana viernes tendrán que revisar tendrán que ir reflexionando yo creo que los maestros tienen un compromiso y saben que los padres de familia lo están esperando y que los niños ¿usted tiene alguna información por parte de estos líderes que estuvieron ahí de si hay voluntad o no hay voluntad? yo creo que les digo no tengo la información porque realmente a raíz de la detención de Rubén y de Villalobos la comisión política sufrió un desajuste no hay liderazgos ¿ya no hay con quién? ya no hay liderazgos muy visibles aunque sí sabemos quienes fueron de Oaxaca ahora yo en tanto no hay un acuerdo concertado con el gobierno federal que hemos venido caminando juntos daremos el espacio primero a que Gobernación atiende el tema en su momento cuando nos convoquen a una reunión para ver casos particulares de Oaxaca estaremos ahí como estuvimos muchas veces cuando se abra la mesa con el secretario de Educación Aurelio Nuño estaremos y la parte que nos corresponde a nosotros hacer la haremos ¿qué va a hacer usted después de bueno entonces por lo pronto hay que esperar? hay que esperar hay que seguir apostándole a crear esta conciencia decirle a toda la gente que vive en Oaxaca que tenga paciencia más que paciencia que todos hagamos una reflexión de que Oaxaca es de todos y que nadie puede privar un derecho de libre manifestación perdón de libre ni de libre manifestación ni de libre tránsito ni de libre tránsito porque todos son derechos que tenemos que salvaguardar yo toda la gente estamos trabajando y operando para crear ese ambiente de distensión y yo espero que si se enrute y que haya conciencia tanto del magisterio de este grupo minoritario y de las redes sociales que ante el gesto de libre un espacio de diálogo pues deben de poner su actitud ahora en caso de que no pues habrá que tomar otras medidas porque esto es insostenible ¿no? pues hay desabasto de alimentos desabasto de gases cuando hay eso ¿qué hace la autoridad? pues la autoridad tiene que salvaguardar los derechos de las mayorías por eso hubo estos dos operativos no lo hicimos para lastimar a los que estaban ahí no no hay que olvidar eso porque luego pareciera que se nos olvidan los contextos quienes están haciendo esos actos por la razón que sea son actos violatorios a la ley adelante o sea nadie tiene derecho a cerrar una refinería nadie tiene derecho a entrar a tu negocio y romper tus cristales porque te costó a ti esos son delitos partamos de la base de que lo que están haciendo estas personas están cometiendo un delito y cuando alguien comete un delito la autoridad tiene la obligación de salvaguardar primero a la gente que está siendo afectada y también sancionar a quien comete el delito ah claro que tiene que ser en el marco de un protocolo de seguridad respetando los derechos del manifestante también y no no agrediéndolos ah pero si en ese ejercicio se da un incidente pues este lamentable pues hay que investigarlo porque no no puede morir gente así por lo que sí pues no ahora déjeme rapidísimo hacerle un par de preguntas porque ya se nos acabó el tiempo ¿hay algún momento en particular donde usted rompe con la coordinadora? nunca no 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 digamos que a raíz de que retomamos la rectoría y de estas organizaciones que insisten que son quienes lo llevan a usted al poder no hay rompimiento a ver yo yo con el dirigente del MUL le puedo hablar ahorita y me contesta y lo puedo ver mañana y no tengo diferencia con él con Flavio Sosa le puedo hablar si alguien lo he ayudado soy yo y lo he atendido y lo he tratado con respeto como suelo hacer a él a Nube que es el del FPR lo he ayudado personalmente y no les ha hablado y les ha dicho ¿qué pasó? sí estamos operándoles para distensionar mi secretario de gobierno habla con ellos y dicen que no son ellos pero bueno pues yo sí sé que son parte si no son ellos como dirigentes sí son algunos militantes de sus organizaciones con todos ellos hablamos y no hay tal rompimiento ah si ahora consideran que son actos violatorios a los derechos y que son actos represivos pues es una posición política porque ellos saben que yo no me atrevería ni estuvo en mi forma de ser ni en mi forma de actuar ordenar una cosa de esa naturaleza no la ordené nada tuve que ver este y hay que ver quién tuvo que ver en ese asunto si es que hubo algún delito usted no ha traicionado a nadie pues yo siento que yo he hecho lo que tenía que hacer ni se ha traicionado a sí mismo no yo soy un hombre de estado tengo una formación de 25 años de trabajo al servicio público soy un hombre de instituciones sé la diferencia entre ser candidato ser dirigente social y ser autoridad y mi función es hacer lo que la ley me permite y en esto en el ejercicio de gobierno Adela hay quienes a veces les gusta y hay quienes no les gusta pero mi tranquilidad en conciencia es porque he hecho lo que siento que debo de haber hecho este siempre actuando y siguiendo los principios pues de mi formación familiar y de mi formación profesional y del apego a la legalidad ¿qué va a hacer después? y en ese sentido habrá gente que esté contenta y habrá gente que esté contenta pero así es ¿cómo está usted? yo me siento otra vez te digo como empecé la conversación contigo y te agradezco mucho pues triste porque hay familias que están llorando a sus muertos triste también porque en estos eventos la gente a la cual has ayudado te ha acompañado a lo mejor con una gran facilidad se deslinda como si fuera tan fácil decir hoy ya no coincido con este gobierno pero durante cinco años y medio sí lo hice pero tranquilo porque creo que hemos hecho lo correcto y vamos a seguirlo haciendo ¿qué vamos a hacer después? pues a ver que tendremos que buscar alguna actividad no sé si en la academia o en algún despacho algo algo que hacer y desearle a Oaxaca lo mejor para Oaxaca estar en la mejor disposición de estar cerca del próximo gobierno en términos de cualquier cosa que podamos sugerir orientar siempre el ejercicio de un gobierno si uno pudiera repetir obviamente que hay cosas que podrías hacer al principio que luego las vas entendiendo a la mitad y que luego te das cuenta de cosas que ya al año las quisieras hacer y a veces no puedes o sea la curva de aprendizaje es importante entonces a seguir trabajando oiga pero si la política está en su ADN ¿va a dejar de hacer política? pues fíjate que yo logré mi máxima aspiración profesionalmente que era ser gobernador después de un intento en el 2004 que no pudimos ganar pero pues tendremos sí algo tendremos que participar en política pero hay muchas formas de participar en política o sea no le interesa participar como candidato independiente por ejemplo en el 2018 no 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 yo digo profesionalmente logré lo que yo quería me encantaría ayudar a futuros candidatos a gobernador este este a cualquier proyecto en el futuro pero ya desde una trinchera desde afuera ¿dónde va a vivir? voy a vivir en el DEFI está mi hija estudiando yo creo que Oaxaca es un estado muy pequeño donde difícilmente alguien que haya gobernado pues puedes hacer actividades sin que se vea que que estás aquí que se pueda malinterpretar en términos de quien gobierna en el turno los que se fueron siguen operando ¿no? los que se fueron no viven acá en Oaxaca en Oaxaca no vive ningún exgobernador desde Don Eladio Jesús Martínez Diódoro Ulises y Murat no viven acá que se operan o no pues no sé cuando vienen algunos me corren la atención me dicen que vienen algunos no me dicen a lo mejor vienen a operar pero yo he hecho el compromiso y le tengo la convicción de que quien gobierna debe dejar al gobernante en turno hacer su trabajo y no meterse en la política ¿qué opinión le merece Alejandro Murat? creo que Alejandro es un hombre joven con preparación que sin duda le deseo el mayor de los éxitos creo que tiene la buena intención y que sin duda será un buen gobernante ¿se la pasa uno mal? ¿no? ¿de gobernando? ¿de gobernador? yo creo que es un privilegio cuando tienes la vocación y has luchado por ello yo creo que hay momentos difíciles yo le decía al gobernador electo que disfrutar el mejor momento es cuando tú ganas una elección el día que tú ganas y hasta el día que tomas posesión porque eres gobernador electo vas a gobernar un estado pero no tienes la responsabilidad son los meses más más bonitos que yo he vivido en términos de alegría satisfacción ¿no? porque lograste una meta pero no tienes la responsabilidad a partir de que la tienes ya todo es trabajo problemas decisiones entonces no la paso no mal tienes momentos difíciles pero también tienes momentos agradables yo tengo muchos el ayudar a la gente el servir a la gente el saber que hoy 250 mil niños comen en cocinas comunitarias que antes no había el hecho de que las niñas y niños de Oaxaca tengan útiles escolares de uniformes gratuitos que antes no teníamos te da satisfacción el tener audiencias públicas y ayudar a una persona que tiene una enfermedad sí te da mucha satisfacción ¿el poder cambia? el poder cambia a quienes no tienen la formación ni la inteligencia ni la humildad para que no te cambie en mi caso yo creo que no me cambió yo sigo siendo exactamente el mismo que llegó y voy a seguir siendo el mismo que soy hay gente que se marea yo tengo ejemplos de colaboradores que ayudamos y que luego se les olvidó se convierten en grandes actores y paladines que yo creo que la ingratitud y la traición son defectos que son suficientes ¿qué pasó con Elba a propósito por ejemplo Elba Ester Gordillo que fue su aliada también para llegar al poder bueno el PANAL tuvo una candidata y al final si una semana anterior previa a la elección declinó la maestra si tuve contacto con ella siempre fue muy atento conmigo siempre desde su trinchera trataba de coadyuvar el tiempo que me tocó tratarla que todavía era dirigente del CENTE siempre la mejor disposición de ayudar lamentamos mucho su situación ¿pero rompió usted con ella? no no rompió no porque al final yo tuve trato antes de su situación actual no tuve trato con ella pero conviví con ella la debo haber visto cinco o seis veces siempre muy atenta conmigo nada de rompimiento simplemente su circunstancia y la mía no nos ha permitido estar en contacto pues gracias gobernador suerte suerte porque otra vez es una tristeza y un dolor para Oaxaca yo creo que espero que salga bien Oaxaca merece un mejor destino de paz y armonía y el llamado a todos a que actuemos con prudencia e inteligencia la violencia no lleva a nada más que a generar más violencia gracias gobernador muchas gracias